El Clásico de Domingo 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Chicliotti Se perdió una contra inmejorable González Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Final del encuentro Final del fútbol Que final, que clásico, que emotivo, que vibrante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.